¡Libre! ¡Corre izquierdita! ¡Libre! ¡Woohoo! ¡Muy bien! Muy bien John, corten la cámara aquí por favor Hola, buenos días y estamos con John Edison John Edison, ¿cómo es el apellido tuyo? John Edison Castrillón Castrillón Yo soy Alejandro Salazar volando con la empresa Quindío Aventurero Cámaras, un chequeo de 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10 ¡Estamos listos John! ¡John! ¡Woohoo! Mira, mira la derecha, mira la derecha Mira, puede ser las manos, respira profundo, relaja sus piernas ¡Qué belleza de ahí! ¡Qué tranquila a la que se siente! ¡Qué tranquila a la que se siente! ¡Muy bueno pues! ¡Es como es lo que se siente! ¡Muy bueno pues! Y yo tengo a los que me encanta ver ese momento y una de las que se siente ¡Woohoo! ¡Yo como vamos! ¡Vamos excelente! ¡Excelente! ¡Eso! ¡Sí! ¡Qué tranquila a la que se siente! ¡Qué tranquila a la que se siente! ¿Sí o no? Demasiado Respira profundo Respira profundo Mira hacia arriba Y despide el teraporte ¡Chao! Una cuella más rojo que ya puede montar de igual a los dos para ir al que esté más listo ¿Cómo nos sentimos John? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Demasiado relajados Un pueblo muy bonito se ve desde acá Esta salta se ve muy bacana ¿Sí o no? El calero de la ciudad ¡Muy bien! No creo que se viene a eso Esa es una visa ¡Muy bien! La mujer es la mejor figura del mundo Es una mujer de acá Sí Bueno ahí me está pensando Son todos los que hay cultivos diferentes Y eso es el que todo se admira hacia arriba No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 un poquito no se haré que pongan un poco de tallo manos arriba vamos a la derecha un poquito vamos a estar los tallos dentro de una pancita buscando es el aire bueno que estamos buscando para ver que nos va a salir mas seguimos a la izquierda con el cuerpo y pero no 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 ¿Cómo nos vamos sintiendo John? Muy bien, muy bien, con mucha energía ¿Cómo nos dejamos hoy? Es un buen olor Muy a la derecha, muy a la derecha Muy a la derecha, muy a la derecha ¿Qué es lo que está aquí? ¡Mirámonos! ¡Chau!